Amigos de toda Venezuela y América, una vez más, Cisneros Media y la organización Miss Venezuela tienen el inmenso orgullo de designar a una nueva reina de belleza. Una venezolana que tendrá la responsabilidad de representarnos el próximo 18 de diciembre en la 66ª edición del Miss Mundo que se celebrará en Washington, Estados Unidos. Sin duda que a partir de este momento crecen las expectativas. La historia de las venezolanas en los concursos de belleza encabezan los titulares de prensa de todos los continentes que siguen fielmente este concurso y como siempre la participación de nuestras representantes son las más esperadas. Especialmente en este año en el que desafortunadamente tuvimos que despedir a nuestra reina por siempre, Susana Duy. Gracias por ver el video. No solo la primera venezolana en convertirse en Miss Mundo, sino la primera latinoamericana en ganar este importante título en la historia del concurso. La esperanza de ver coronada nuestra próxima Miss Venezuela Mundo es cada vez mayor, sobre todo porque en esta edición del Miss Mundo brillará bajo la luz de esa gran estrella que fue la inolvidable Susana Duy. Mi admiración y millones de aplausos a nuestra eterna reina. Y ahora sí amigos, damos inicio a esta edición especial de Super Sábado Sensacional, donde tenemos la inmensa alegría de oficializar la representación de nuestro país en el Miss Mundo 2016. Y vamos a comenzar con un momento muy especial, recibir a quien durante más de un año se ha mantenido como la actual Miss Venezuela Mundo, una mujer de grandes retos, con una participación que generó excelentes comentarios, no solo por su belleza, sino por su gran humanidad y compromiso con la sociedad y la salud. La bienvenida al escenario de los ídolos es para Miss Venezuela Mundo 2015, Ángela Galante. Participante número 12, Ángela Galante. Vestido confeccionado en fayette convertible de Ove a White, con importante bordado en laterales de transparencia. La quinta finalista es Ángela Galante. ¿Cuál es el propósito de tu belleza? Sin duda alguna, la belleza, creo que nosotros al convertirnos en embajadora, pues nuestro mensaje puede llegar a muchísimas más personas, y es por eso que yo lo quiero hacer, porque me considero una mujer que es ejemplo de superación, y es el mensaje que quiero llevarle a todas las personas, cualquier obstáculo, cualquier miedo, cualquier enfermedad se puede superar, y es por eso que, bueno, estamos aquí en este mundo por ayudar a los niños. En Venezuela Mundo 2015 es la número 12, Ángela Galante. ¡Felicidades, Ángela! Entrega la corona, nuestra reina saliente, Débora Menicucci, y entrega la copa, el Mister Venezuela 2015, Gabriel Correa. ¡Felicidades, Ángela! ¡Felicidades, Ángela! Pero soy así, ¿qué voy a hacer? Sol, desierto, selva, nieve y volcán Y al andar tengo mi estela Entro borde llano en una canción Que me desvela La mujer que quiero tiene que ser corazón Fuego y espuelas Con la piel costada como una flor De Venezuela De las montes quiero la inmensidad Y del río la muarela Y de ti los himnos que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Y el tifón romper mis velas Enterrar mi cuerpo cerca del mar En Venezuela La bienvenida es para Angela Galante Angela, qué placer tenerte en este escenario Muchas gracias, el placer es mío Hace ya más de un año fuimos testigos De cómo conquistaste con una participación impecable Al jurado de esa edición del Miss Venezuela Mundo Y a toda Venezuela que hoy te aplaude de pie Muchísimas gracias, de verdad Para mí fue un honor poder representarlos en el Miss Mundo el año pasado Y feliz porque siempre recibe el apoyo Tanto de la organización Miss Venezuela de Benevisión Y de todas esas personas hermosas Que día a día están siguiendo la huella De todo lo que estamos haciendo las mismas Angela, en esta etapa de tu vida Sé que hay muchas satisfacciones ya guardadas en ese corazón Sumado a esos magníficos días donde acompañaste A las mujeres más bellas del mundo Incluyéndote Días en los que además se resalta la belleza con propósito Y yo quiero, bueno, que toda Venezuela sepa Cómo ha sido para ti esta experiencia como Miss Venezuela Mundo Mira, realmente es algo inexplicable Fue un año de preparación durante el centro occidental Mi casa de donde vengo Para poder llegar a participar en el Miss Venezuela Mundo Lograr la corona de Miss Venezuela Mundo Representar a Venezuela en el Miss Mundo Compartir con más de 100 mujeres hermosas Cada una con una distinta Cada una distinta y muy bella cada una por supuesto Realmente para mí decir que era Venezuela Desde que Venezuela llegó Venezuela estaba allí en cada reunión, en cada evento Siempre, siempre llevando el nombre de mi país muy en alta Es una experiencia que no voy a volver a repetir Realmente me siento orgullosa de haber podido representarlo Y feliz por todo el apoyo que he recibido Tanto de la organización Miss Venezuela De la organización Señorita Centro Occidental En la quinta, no te imaginas la preparación Pero para mí haber pasado por el Miss Mundo fue grande Mira, tus vivencias, tus experiencias, tu historia Las hemos hecho nuestras Cuando llegaste a esa edición del Miss Venezuela Mundo Todos conocíamos un poco más de lo que siempre conocemos De cada candidata, sus medidas, sus rasgos físicos De ti conocíamos más, un poco más Y creo que cuando fuiste coronada como Miss Venezuela Mundo Lo celebramos tanto por esa historia que te ha acompañado Y porque no nos equivocábamos como televidentes Estábamos seguros que esa Miss Venezuela Mundo Se iba a llevar además de todas sus cualidades y de su belleza Esa historia guardada y te has convertido en este tiempo En una motivadora Y eso, paz, no se va a repetir Creo que vas a hacer historia con esta gran participación La salud es importante para todo ser humano Totalmente Es sin duda lo que debemos tener ahí muy bien Para poder lograr nuestras próximas metas Para nadie es un secreto que superaste un cáncer tiroideo Y de esa experiencia siempre debemos rescatar lo positivo Y si hay algo positivo que hemos rescatado Es que pasaste a ser un soldado Un ser humano que no solamente habla de lo que vivió Ahora está sumándose a grandes proyectos sociales A otras fundaciones para apoyar a otros seres humanos Que están pasando por la misma situación Sí, totalmente Es por eso que una vez que atravesé por esa enfermedad La superé Decidí participar en el Mi Venezuela Mundo Con el objetivo de poder ayudar a tantas personas Que en este momento Están atravesando por esa terrible enfermedad Como es el cáncer Esto me pone un poco nostálgica Porque hace poco Hace poco Para ayudarte un poquito Perdiste un ser muy especial para ti Una personita que llegó a ocupar un lugar fantástico en tu vida Ha sido ejemplo para nosotros, Ángela Eres ejemplo para todos los venezolanos Por haber superado esta dura enfermedad Que comienza a ser tan difícil desde que destapamos ese sobre Y vemos un positivo, vemos un resultado de alguna biopsia Pero superas la enfermedad, apoyas fundaciones Y además decides convertirte en el ángel de la vida de un pequeño Que estaba diagnosticado también con esta enfermedad Y que hace pocos días Sí, exactamente Hace aproximadamente 11 días Padeció Es fuerte porque yo Una vez que gano el concurso Mi Venezuela Mundo Voy a Guanare Una actividad en el hospital Y lo conozco allí Desde ese momento Quedamos flechados Y le brindo todo el apoyo El padecerá de leucemia Seguí trabajando con fundaciones Pero lo tenía en la casa de mi abuela Apoyándolo económicamente Lo llevaste a vivir con tu familia Correcto, porque vivía en un sitio muy... De difícil acceso Sí, era un ranchito de barro Y era de escasos recursos Entonces junto con mi familia decidimos apoyarlo Económicamente Y dándole ese calor de familia Luego seguí trabajando con las fundaciones He trabajado con la fundación Sueños y esperanza que está en Guanare El Anticanceroso La Asociación Civil Luchamos por la Vida María Calay Ahorita estoy haciendo mi propia fundación Ángela Galante Salerno Que va a ser con el objetivo de seguir ayudando a esas personas Que padecen la enfermedad Para mí es muy difícil Y creo que para mi familia también No haberse Encareñado con esa persona Claro Porque luchamos hasta el final Pensamos en un momento que podíamos haber superado esa enfermedad No fue así Pero la vida tiene que continuar Y debemos seguir ayudando A las personas que están atravesando por esa enfermedad Justamente quiero que Disfrutemos de estas imágenes De toda esa labor social Y justamente el micro de responsabilidad social Ese gran compromiso que adquiriste con la organización Que adquiriste con toda Venezuela El cáncer es una enfermedad muy difícil Y sé que en ese momento tuviste muchos ángeles espirituales y terrenales Que estuvieron contigo apoyándote Ahora si hay algo que debemos celebrar En medio de esta nostalgia Que nos embarga por la partida De otro ser querido De tu ser querido Es que tú fuiste Y tuviste esa gran posibilidad De convertirte en un ángel en su vida Para apoyarlo y estar ahí con él Es así Y es por eso que invito a todas esas personas Que hoy nos están viendo A que se unan A trabajar por las personas que tienen Esta terrible enfermedad como es el cáncer A que si un familiar le diagnostican El cáncer no lo dejen solo Que luchen con esa enfermedad Contra esa enfermedad Que lo apoyen siempre Y que no dejen Que esa enfermedad sea un obstáculo Yo creo que uno tiene que luchar hasta el final Si lo supera bien, gracias a Dios Si no, pues seguir trabajando Seguir luchando por otras personas Que de pronto sí tienen la posibilidad de superarlo Mi proyecto de labor social Es un proyecto muy bonito Fue la constitución de ocho casas En Guanar, Estado Portuguesa Justamente para los pacientes oncológicos Pacientes de escasos recursos Que no tenían dónde Pagar su Dónde quedarse Su hospedaje Su tratamiento y hospedarse Exactamente Y bueno, ahí lo estamos apoyando En la alimentación 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 Entonces bueno, cualquier persona Que necesite realizarse el tratamiento En Guanare Está bienvenido por allá Se llama la estancia El profesor Juan Inés La Cruz Y quiero agradecer también Al que fue en ese momento El gobernador del Estado Portuguesa El que ahora es ministro Wilmar Castro Soteldo Por haber apoyado mi proyecto de labor social A mis familiares A todas esas personas Que hicieron posible Que ese sueño se lograra Y a Benevisión Por darme la oportunidad De ser mi Venezuela mundo Por darme esa oportunidad De ser la embajadora Que ahora Ángela ya entrega su corona Deja de ser La mis Venezuela mundo 2015 Para coronar a sus sucesoras Pero que allí está ese proyecto Que va a perdurar en el tiempo Y que va a seguir trabajando En pro de la salud de nuestro país Ángela Y has dicho algo muy importante La familia Y bueno, como profesional de la salud Se los digo El paciente no solamente necesita De los tratamientos Ya comprobados científicamente También necesita que en las órdenes Tenga amor Y apoyo familiar Has dicho Que entregas la corona Y bueno Das paso a otra representante Una corona que por siempre Te va a pertenecer Y que no te la vamos a quitar Nunca de tu cabeza Es esa corona de heroína De venezolana ejemplar De motivadora Y en nombre de todos los pacientes Oncológicos De Venezuela Quiero darte las gracias Por dedicarle ese corazón Es un honor para mí De verdad Y bueno Artista que no haga labor social No es un artista completo Reina Feliz de tenerte Más sorpresas Más sorpresas en la próxima parte Quédense con nosotros Ya regresamos Con esta oficialización De nuestra próxima representante Al mismo mundo El pasado 5 de octubre El mundo puso sus ojos La responsabilidad De representarnos En los diferentes concursos De belleza En los cuales Venezuela tiene una Exitosa experiencia Y hoy La organización Miss Venezuela Cisnero Media Y Venevisión Comprometidos con el país Y fieles a esa gran historia En los cuales Certámenes de belleza Tienen el inmenso orgullo De recibir en el escenario De los ídolos A una de esas Cuatro triunfadoras Primera finalista En el Miss Venezuela 2016 Diana Croce ¡Gracias! 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 Le damos la bienvenida Al escenario de los ídolos A Diana Croce Hermosísima mujer Que hace entrada En compañía De nuestros Diez soñadores Personas que vienen A acompañarte En este proceso Y además En esta nueva etapa De su vida Los diez protagonistas De un baile Muy especial Reciben En esta edición De reinas A nuestra Diana Croce Así es Henry Soñadores Que con flores Quieren enaltecer La belleza De Diana Croce Y además El ballet De Benevisión Que también le regaló Un opening maravilloso Haciéndole un homenaje Al estado Nueva Esparta Estado Que representó Nuestra hermosísima Diana En el Miss Venezuela Y que además Le dio toda la suerte Para que a partir De este momento Emprenda este maravilloso Camino de reinas Que placer Poder tenerte En este escenario Diana Wow Que hermosa Diana Que hermosa luces Bienvenida 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 a este escenario Que ha sido testigo De la historia De reinas Y de coronas De la organización Miss Venezuela Te recibe hoy Han sido muchos Los comentarios Desde que el zar de la belleza El presidente De la organización Miss Venezuela Osmel Sousa Anunció su representación En el Miss Mundo Muchos comentarios Pero será aquí En este escenario Donde haremos Oficial Su participación En el Miss Mundo 2016 ¿Cómo te sientes Diana? Sabemos que esto es nuevo Sabemos que ahora Emprenderás una belleza Con propósito Así es Que nos representarás Más allá de este país Llevarás el nombre De Venezuela Todos nosotros Y con este fuerte aplauso Quiero certificarlo Y lo que estamos en casa Llevamos Ese orgullo De que tú Nos representes El próximo 18 de diciembre Estoy súper feliz Porque Voy a llevar el nombre De mi país En el pecho Y cuando grite Venezuela Lo voy a sentir Con todo el amor Y todas las ganas Del mundo De poder representar A mi país En total exclusiva Para Venezuela Y el mundo Están dándose Las primeras palabras De Diana Croche Diana Yo recuerdo Que hace varias semanas Cuando grabábamos La noche de las triunfadoras Me dijiste Henry Soy la primera finalista Yo sería La Miss Venezuela Mundo Ya no serías Ya eres La Miss Venezuela Mundo Y súper agradecida De verdad Falta poco Para oficializar Poco Muy poco Pero ya estás acá En este escenario Ya todos Te estamos acompañando El hermoso Ballet de Venevisión Nuestros 10 soñadores Que además lucen Hermosísimos Gracias Muchachos Por ser protagonista También De esta nueva etapa Estamos viendo Justamente imágenes Yo sé que Ese corazón de Diana Está latiendo Cada vez más fuerte Y sé que tipo Película Están pasando Muchas cosas Por tu cabeza Y quiero que el país Sepa Qué está sintiendo En este momento Con este gran reto Bueno Estoy súper emocionada Súper feliz Y súper agradecida También con la organización Miss Venezuela Por haberme dado La oportunidad De ser Miss Venezuela Mundo O sea No se pueden imaginar Siempre ha sido mi sueño Y bueno Lo logré Qué honor Qué honor Escucharte Y Diana Además quiero decirte Que hoy Toda Venezuela Se suma A seguirte En este Maravilloso camino Pero hay personas En tu vida Que realmente Te han apoyado Desde el día uno Te vieron crecer Se criaron Y tuvieron la oportunidad De estar Acá contigo En esta experiencia Pero antes Yo quisiera mostrarle Este material Que preparamos Para nosotros Medidas 88 60 90 Esta hermosa columna Está enmarcada Con un Hermoso colisón Engasar de seda A tono Que brinda Un sutil movimiento Al andar Yo creo que Disfrutaría Ese día Con mi familia Que para mí Es lo más importante Disfrutaría Con las personas Que más amo Y creo que Para mí El hecho De solamente Disfrutar Un segundo Con tu familia Con una persona Que amas Creo que Eso es lo más importante Primera finalista Primera finalista Después de coronarte Compartir Con tu familia Disfrutarías De ese segundo Con los seres Que más amas Así es Y bueno Yo te tengo Una sorpresa Pues porque A las reinas Desde el día Que son reinas Hay que llenarlas De sorpresas Y es por eso Que quiero que recibamos Con un fuerte aplauso A los padres De nuestra hermosísima Diana Croce La señora Marisol Y el señor Jerónimo En compañía De tus hermanos Esta sorpresa Es para ti Disfruta Reina Emotivo Encuentro Donde definitivamente Henry La familia Es la pieza clave Y además A todas las mujeres Que hemos pasado Por las filas Del Min Venezuela Realmente es difícil Mantener Una estabilidad emocional Y pensar al mismo tiempo En una competencia sana Por supuesto Hoy tenemos Una nueva representante Que en este año Como lo comentábamos Al principio En el que despedimos A una mujer venezolana A quien siempre recordaremos Con mucha alegría Susana Duin Tenemos una representante Y que el espíritu De esa reina Te acompañe Para que en diciembre Celebremos Esa corona Diana ¿Cómo te sientes? Ya tienes a tu familia Acá tienes tus flores Sabemos que eres nuestra reina ¿Cuáles son las palabras de Diana? Me siento totalmente satisfecha Me siento Sabes Tengo las personas más importantes De mi vida Aquí al lado De verdad Los amo muchísimo Y bueno No sé El papá El papá Que es bueno El jefe de la casa Orgulloso de la reina De esa reina Que desde nació Le robó Desde que nació Le robó el corazón Hoy La ves Con este título La ves Representar a todo un país Y yo quiero que nos digas ¿Cómo te sientes? Bueno En primer lugar Me asignaron el micrófono No sé Que me toca a mí Definitivamente Estamos todos Muy contentos Orgullosos Y sabemos que va a traer Esa séptima corona Ya tienes la bendición de papá La madre Hermosa ¿Qué le quiere decir? Bueno Todas las madres Siempre estamos orgullosos De nuestros hijos De sus primeros pasos De sus primeras palabras Y por supuesto De todos los logros Que hacen En la vida Y yo me siento Muy orgullosa de ti Y de los tres De mis tres hijos Así es Que además están tan emocionados Como ustedes Vete esas lágrimas ¿Qué significan esas lágrimas? La hermana De nuestra Mis Venezuela Mundo Bueno Yo no había preparado nada Pero Diana Tú eres el mismo ejemplo De que Si lo puedes soñar Lo puedes lograr No Y hay un galán Hermosísimo Además Que también forma parte De este cuadro familiar Y está ahí Pendiente Y creo que es el que Más ganas tiene De decirle algo A su hermana Bueno Yo estoy muy orgullosa De que mi hermana Va a ir al mismo mundo Feliz Así es ¿Qué quieres desearle En esta nueva etapa De su vida? Mucho éxito Mucho éxito Lo va a tener Lo va a tener Lo va a tener Porque créanme Que lo que realmente Necesita una reina Una mujer Una dama Es esto Este cuadro familiar Esto es el núcleo De la sociedad Señores Y estamos muy orgullosos Diana De que tú vengas De esta manera completa Y que seas tú La reina Que nos representará El próximo 18 de diciembre Bueno Y con ese abrazo familiar Ese abrazo En familia Nos vamos a un corte comercial Pero ¿Quién viene Fanny En la próxima parte? Ay Henry En la próxima parte Llega el estudio El zar de la belleza Para oficializar La coronación De nuestra Miss Venezuela Mundo Osmel Sousa Ya regresamos Venezuela llegó el momento Más esperado de la noche Hoy nuevamente Toda Venezuela Es testigo De cómo una hermosa Venezolana Asume la responsabilidad De representarnos En el Miss Mundo 2016 La primera finalista Del Miss Venezuela Y además ganadora De una de las bandas especiales En la gala interactiva Como Miss Glamour Llevó con mucho orgullo La banda de Nueva Esparta Y hoy se suma A la larga lista De venezolanas Que estarán encargadas De representarnos En el exterior Las dos protagonistas De esta historia Que hoy escribe Venevisión Y la organización Miss Venezuela Están en el escenario Diana Croce Y Angela Galante Así es Nuestra reina saliente Y pues Diana Croce Que a partir de este momento Será nuestra Miss Venezuela Mundo Pero Angela Antes de oficializar La coronación Quisiera Por favor Escuchar de tu boca Ese consejo Para que pueda Aplicarlo Diana Croce ¿Cuál a partir De este momento Debe ser su prioridad? Primero que nada Debes Siempre Seguir adelante Pese a los obstáculos Que se te puedan presentar Durante el concurso El concurso es bastante largo Dura un mes No te desmotives Por cosas que puedan sucederte Un día Porque la vida Son altibajos Hoy estás acá Mañana puedes estar acá Y recuerda Que los ojos del mundo Están puestos en ti Porque eres Venezuela Y por lo que hagas Lo hagas bien O lo hagas mal Van a hablar Y siempre van a comentar cosas Otro consejo Es que ya vas Haciendo las maleticas Porque ya se va Y necesitas mucha Mucha ropa Y preparación No lo dudo Porque en el Miss Venezuela Y en la organización Miss Venezuela Y en la quinta Miss Venezuela Se encargan de hacer Todo eso Que bien Así que queda poco tiempo También Henry Porque es el próximo 18 de diciembre Nuestra Diana Croce De estar ahí Pues representando Este hermoso país Y antes de oficializar O comenzar La coronación Quiero regalarte a ti Este hermoso Y grato Aplauso Porque tus palabras Llegaron a todo En nuestro país Porque cada venezolano Hoy antes de irse A la cama Tendrá una reflexión De vida Muchísimas gracias Y quiero por favor Pedirle a todos ustedes A todos ustedes Venezuela Unirnos Para poder ayudar A quien realmente lo necesita Hay ángeles Que están a la espera De nosotros Y además Quisiera también Aportar a tu fundación En lo que tú quisieras Ángela Y agradecerte Por construir un mejor país Muchísimas gracias Todos esos seres Especiales Ya tienen una venezolana Una Ángela Que los va a acompañar En ese duro camino Que finalmente Terminará siendo Un camino lleno De gratas experiencias Y terminarán salvando Esa vida Esa bendición Que Dios les ha regalado Un grato consejo De parte de nuestra reina Quien ya vivió Esa grata experiencia ¿Estás preparada Para este reto? Bueno Me estoy preparando En este momento Estoy recibiendo Clases de pasarela Clases de oratoria Todo lo que sea necesario Para poder Representar bien A mi país ¿Qué sientes? Justo cuando faltan Minutos para ser coronada Estoy nerviosa Muchas personas A quienes debes Agradecerle además Así es Tengo que agradecerle Primero a mi familia Que siempre me ha apoyado En todo A Dios Que siempre ha estado presente En todo momento En los malos En los buenos Y bueno También quiero agradecerle A Don Velasquez Que siempre ha estado para mí Bueno señores Llega el momento Más esperado Por toda Venezuela Y el mundo Y para eso Vamos a recibir En este escenario Alzar de la belleza Osmel Sousa Bienvenidos Osmel ¿Qué tal? Una gala de reinas Sí, claro De belleza venezolana Y antes de oficializar Esta coronación ¿Qué tienes que decirle A Diana Y a todo ese público Que durante el año Espera con ansias Cada edición Del Miss Venezuela Y se une en familia Para celebrar Cada corona Bueno pues nada Diana Se está preparando Fuertemente Porque apenas le quedan días Para salir para mi mundo Que todo lo que he aprendido Y todos los consejos Que se le hacen en la quinta Pues lo tome siempre Lo lleve siempre consigo Para todas las situaciones Como dijo Angela Que suceden durante estos concursos Mucha seguridad Mucha tranquilidad Ella está muy bien preparada Porque tiene Grandes condiciones Para estar en este concurso Y lograr un éxito Y bueno que ya todo Depende de ella Esperamos Que así sea Dicho esto El sartre Se prepara para colocar Para entregar el trofeo Coloca la banda Y Venezuela entera Se prepara Para ser testigo De la oficialización De nuestra nueva representante Al Miss Mundo Que es Diana Croce Ahí está en las pantallas Nuestra nueva Miss Venezuela Mundo 2016 Quien estará representándonos El próximo 18 de diciembre En Washington Donde además Todo el país Estará atento Todo el país Quiere que regreses A casa Que regreses a Venezuela Con esta corona Que tanto anhelamos Y por supuesto Que todos disfrutamos Tenemos nueva representante Tenemos Nueva Miss Venezuela Mundo 2016 Queremos entregarles Este detalle Cortesía De Vicky Rose Que lo disfruten Y ahora sí Perfecta Nuestra reina Con flores Corona Y banda Todo preparado Después Hacer estas maletas Gente Yo creo que Queda poco tiempo Pero tienes a los expertos De tu lado Tienes un equipo maravilloso Tienes a esa familia Que está ahí aplaudiendo Con muchísimas ganas Así que Diana A partir de este momento Tú eres Miss Venezuela Mundo 2016 Gracias Gracias en nombre De Cisneros Media De la organización Miss Venezuela En nombre de Benevisión A nuestros televidentes Por unirse en familia Y celebrar juntos Cada una de las coronas Que forman parte De la historia De reinas Y de la belleza Venezolana Nosotros Nos despedimos Así es Y que mejor manera De hacerlo Gracias Venezuela Por compartir con nosotros Este sábado Gracias por Además Estar En este baile especial En la coronación De nuestra Miss De Venezuela Mundo Gracias a ti Henry También por estar compartiendo Conmigo a lo largo del sábado Y a ustedes Por siempre Sintonizarnos Por hacer esta familia Más grande Y por supuesto Alzar de la belleza Osmel Sousa Osmel Sousa Gracias por tanto Gracias Por dedicar tu trabajo Tu talento A este país Que te respeta Que te admira Que cree En todas tus capacidades Gracias por llevarte A cada una De estas venezolanas A otros países A representarnos En familia Como uno solo Dios te bendiga Gracias Y que sigamos De aquí en adelante Celebrando Más coronas Nos despedimos Venezuela Se les quiere Hasta el próximo sábado Gracias 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 por ver el video.